Soy un revolucionario, el micrófono es mi arma en el escenario Tengo la fe en mi Dios sin cargar escapulario A pico y pala me gano el salario Rapear es un lujo, escribir lo necesario Ya son varios años follando el abecedario Puse mi nombre en el mapa, el de mi vecindario Crecí en Chilpo de los bravos, tierras de narcos y carios El de Morrillo Primo, bienvenido a mi barrio Nacido en el estado más warrior Donde es la bronca fumar mota y estar tatuado El rancho del infierno, andate con cuidado Burros tiran vicio, los halcones cargan radio Estoy acostumbrado al clima caliente, ambiente pesado Aquí ronda la muerte, diario es el mandado No existe la suerte, una vez que la has cagado Si le juegas al valiente, queda en el fuego cruzado Me llamo Mario, estoy luchando por mi sueño y el de varios No vivo de esto, más bien todo lo contrario Nací en casa humilde, amor y pan nunca ha faltado Por rapear nunca he cobrado, trabajo echando colados Aferrado, quiero volver al chante coronado Repartir el pastel con los que lo he cocinado Lo que tengo es mío, nadie me lo ha regalado De huevos no se me olvida, el que de cora me ha apoyado No he parado, sigo buscando lo que no ha llegado Haré que valga la pena cada rola que he grabado Antes no más mis amigos, hoy me oyen pa' otros estados La música es mi vicio y me gusta andar bien drogado Relajado, los duros del under van a mi lado Firmes soldados, todos de vergas pasados Quiero son pan y lagrín, material garantizado Partí molines que los dejan paniqueados Estoy volado, con la mente en otro lado Pero concentrado en todo lo que no has logrado Parado, donde ni siquiera has pisado Estoy luchando por lo que he dormido Había soñado, háganse a un lado Esto es parenta a las pre-story Rapeando dopado, más loco que Iori Tantas sustancias para borrar tu memoria Fuck the shit, grábalo y póstalo en tu story Mexicano, esa es mi bandera La buena mierda de las coladeras No soy colombiano, pero pareciera Cuando parto las líneas, tu corazón se acelera Estoy escribiendo versos en busca del epitafio Quiero morir en paz, redactando otra letra Que se joda su mala vibra, de sano me contagio Como Atlas, en la espalda cargo mi libreta Salí de escombros, voy a hacerme un monumento Ya fue su rato, ando buscando mi momento En el barrio me nombran, dicen que traigo talento Entre más perdido estoy, más me encuentro Zona centro, Chilpancingo City Lugar del epicentro, la X pintando graffiti Que paz descanse Pores, el crew sigue movido Noches de mezcal y el barrio pintando diri Sigo prendido, chingo de alcohol y mari Rolando en Xochimil con los fieros haciendo party En el estudio, la fiesta es everybody ¿Qué vas a saber de Mario cuando tu juegas a Zario? Rolando en Xochimil con los fieros Rolando en Xochimil con los fieros Rolando en Xochimil con los fieros El más feliz del mundo siempre disfruta el momento Yo me voy a morir haciendo el intento De que en todos pinches lados sepan lo que represento El lado sur nacido en la zona centro La X in the map, guerrero el epicentro Desde morrillo pago en la jungla de cemento De Chilpo a Monterrey con PRG conecto Forjando tracks la yeka siente el efecto Escribo chingón cuando de la chingada me siento Aquí sobrevives más por huevos que por talento Creo en las acciones no en las muestras de afecto Traigo repleto el recuerdo de cosas pa' llorar Pero un chingo de fe no me van a doblar Aunque camine descalzo a la meta voy a llegar El pasado pisado ya no miro pa' atrás Lárgate ho, no te puedes quedar El tiempo es oro y millones quiero contar He desperdiciado tanto tiempo haciendo lo que está mal Que estar ansioso, deprimido y solo ya es normal Sigo rolando en el barrio con la mente en Miami La voy a pegar, te lo juro mami Vine a paletearlos como un toque de crónica Hacemos que se hundan igual que el Titanic Mis líneas van sin corte, a tu crew la dejan panic De norte a sur estamos moviendo la Cali Llegó la nueva ola destrozando cual tsunami Al tiro mis changos no se metan con Jumanji Que andamos fiero, rifando en el London Antes de ser rapero, aprenda a ser hombre Gánese su nombre, sueña lo grande Morirme en el intento es mi único plan B Esto se expande como pandemia Desde la esquina negra, música que envenena Nada nos frena pa' repartir buena crema Por todo Mex, las bocinas truenan No viendo tatemas, es la green familia Nena, el teléfono me suena Quieren que grabe otro tema Tengo flow, pesado como ballena Pa' dejar esos pecas enterrados en la arena El tiempo es oro, lo disfruto con un porro Vato no ande de cocorro Chinga le encuentro el tesoro A huevo que quiero lo mío Me aferro, le atoro Voy por todo el pastel Y a mi gusto lo decoro Feroz Company, perro Ya Me cuelgan los debas que ajeran De llamberitos se llevan Me quitan el sueño a la verga Si no te olvides por inalardón Tan mierda y piedra Quieren jugar pesado y no se llevan Pégale como tú quieras A mí no me embarres en tus mamadas Déjale modos a veras Amigos, mis huevos si no se hablan Gestos, martelero, lero Bájelo, venga de frente Esto es arte fiero, pero Pásele y pues buen deleite Él y te viene hasta el frente Y hoy viene al lado de mí Héctor te hará permanente El dolor que vas a sentir Que la capen, que no la capen Que suspenso, suspectum Le causa a tu amo sapiens Por impulso, modales, valores O malas actitudes Cuales me comporto Principios, finales, mentiras, verdades Y nada me sale por siempre Encontrarme roto, tonto No se sienta verga Por tener cara de escroto A la mierda Estoy loco y me quedo Más poco a poco La ansiedad es más difícil Sigo caminando muerto Y mi cuerpo por poco lo disloco Días grises se componen al darle en su madre al beat Mis pedos en la cabeza me dejan mejor fluir Loquerotas de la noche con gente bien conocida Vas con mano temblando al ver lo que estos cocinan Crudo como Seller y Mario cuando están rapeando El susto de tu vida cuando te están apuntando Que corta es la vida y el paso en esta esfera Mejor invierte en ti mismo y no mires para afuera ¿Qué será mañana? ¿Y hacia dónde mierda voy? En ocasiones me despierto y no sé ni dónde estoy Por el alcohol, las morras, los vicios de cabecera Arriesgando la vida en medio de una balacera Es el barrio que pisamos, nadie nos puede contar Pero me esfuerzo diariamente para aquí ya no pisar Todos vamos por el bar o la fama es enfermiza Quiero mi nombre en la gente pero nunca en la misa No tengo temas, pero no temas En esta jungla de concreto si te acercas demasiado te quemas No hables de más, ya da igual el que dirán Total como un yonki siempre te van a tachar Te lo vengo a decir, no me voy a rendir Vas a oír mi nombre sonando en la street No es que quiera pegar, pero un poco de bar o extra nunca está de más Es un dilema cuando me pongo a escribir A veces no tengo claro lo que quiero transmitir Pero es seguro que quiero que me conozcas a mí No lo creo, que fácil se estropea el juego A veces ganar, muchas perder, no pienses en volver En este valle funesto siempre se encuentra la manera Joder, ponte trucha o te van a prender Ya me canse de bloquear, pero quiero brillar Madre me mira mal porque dejé de estudiar No se achate, solo quiero ver mis sueños brillar Sentirme viva, sentir que la malilla Desaparece de la vida Ve libre la vía Esto se cocina con los fieros, la familia Inhalalo como cocaína No ocupo tema para ponerme a escribir Cargo la chompa llena de tanto que quiero decir Mis victorias, mis fracasos, la gloria y la shit Amor en tiempos de crisis, tóxico mucho no Estoy rodeado de problemas, no se si esto es vivir Encontrando la calma en lo que mas te jode a ti Consiguiendo otra dosis, por otro rato estar feliz Salgo a la calle sin saber si a casa volveré a dormir Esa droga me está matando, el sueño como el insoprio Puta ansiedad, siento que caigo al vacío Rapear le pone calma a todos mis demonios Bien pirata en mares de letras Pa' mi navío Nací en pío pero a mi nada me impide Solo la muerte y ella conmigo vive Si lo decide yo estoy listo para irme Otra noche con los panas pa' salir a divertirme Necesitan personas como yo para apuntar con sus malditos dedos Y decir ese es el malo Lo que dicen de mi, neta que no me importa Siempre hablan mal, los que menos me topan Tengo cosas mas serias, que hacer con mi tropa La muerte un dia va a llegar La vida es corta, soy un simple mortal igual que todos ustedes Amante del rap, la calle y sus placeres Sin feria con broncas pero lleno de satisfacciones Al fin de cuentas, nada te llevas cuando mueres Grabo canciones, cada que se puede Quiero que la banda escuche mis rolas cuando bebe Escribo pa' sacar lo que al corazón le hiere El rap me hizo libre dentro de cuatro paredes Espero que sabrán ustedes de como el jale se mueve Y siempre llegaban a casa antes de las nueve Mi primer vicio fue pintar paredes Lo real no lo encuentras navegando en las redes Banquetas recorridas, con los pies bien firmes Haciendo rimas es como quiero morirme Respeto a la calle, no es simple es por es Como vivir mi vida, nadie va a decirme El tiempo pasa pana, canta y no llores Ya me toco perder, quiero tiempos mejores Disfruto el momento, aprendo de mis errores JD nos pone un ritmo y hacemos temblores No me preocupa lo que digan, no vivimos de opiniones A nadie he pedido un paro, yo genero mis canciones Somos la green familia, pegan duro estos cabrones La mera línea homies, todo lleno de emociones Vivimos buena vida a cada quien por sus razones Todos le pegan bien duro rifándose las misiones No importa lo que digan, no importa que los mencione Ocupan mal su tiempo en vez de que evolucionen No nos afecta en nada para que no se presionen No se acercan en nada de todo lo que suponen Larga vida a los que apoyan, a los que se oponen Mario y hoy den los controles, JD Beats pa' que lo rollen Fuimos espectadores, hoy ya somos los que exponen Forjamos este leño pa' que se disfrute y rollen Yo, pa' que se disfrute y rollen Y no, no me siento menos con lo que opinen Ni con todo lo que saben, saben lo que me definen Y no, no me siento mal porque me subestimen Antes frágil, ahora cruda pa' que no me lastime Y si, si voy a dar batalla No se viene preparado, baby, para dar la talla Y si, si voy a dar batalla Lo haré en este momento y lo haré hacia donde vaya Me siento contenta con lo que hasta ahora he armado El camino ha sido largo, me he caído pero me he levantado Canté por necesidad, por desahogarme y también por el varo Pero todo fue con gusto, nada me salió tan caro He viajado a mi ritmo, varias veces he tropezado Pero miren cabrones, como he continuado Sigo haciendo mi rap y hago que sea escuchado Satisfacción eterna por los beats que me he ponchado Satisfacción eterna por los beats que me he ponchado Maquille la casa, homies Chilpancingo Guerrero está en esta mierda, perro Patzquilla Smoking joy para quitar el estrés Ya no me fumo las tres, al día son más de tres Smoking joy para quitar el estrés En corto perro, caile al hoodie, forjate El mundo está en mis manos, lo vuelvo ceniza Ni pides un freestyle, yo el borracho que improvisa Malgastando el tiempo, las horas agonizan Tal vez moriré joven por vivir deprisa Le cae mi ganga al home y armamos la galliza Un perro lado de la que es nubatiza Altos viajes, el avión nunca aterriza Tremos la grasa perro con la que esto se guisa Le andamos pegando duro, jala de primo en vergiza Amor pa'l barrio, respeto pa'l que respeta No lo dejando huella, por donde me hizo la prisa XMPR, ánimo, delincuencia Círculo vicioso en mares de letras, no flago Un día tuve todo y lo perdí por ser un vago Ni pedo, puro padela, sírveme doble el trago Me vivo el momento, aprendo más cuando la cago Es irratado con la chompa revuelta Muriendo en versos, renaciendo en letras Como profeta, juntando a mi secta Escucho voces de gente muerta De real, de verdad y esencia de los noventa La X y de más, mi gang lo representa Perdido en delirios, vagando en las banquetas En la calle hace frío, niño, espero que te arrepientas Perdí el camino cuando encontré la meta Sal a buscar lo que en casa no encuentras El respeto es caro, la lealtad no está a la venta Tení fracasos, ya perdí la cuenta Smokey join para quitar el estrés Ya no me fumo las tres, al día son más de tres Smokey join para quitar el estrés En corto perro, caíle al fútbol y fórjate Con la espada en la garganta, como un peleador de esgrima En cada batalla estoy arriesgando mi vida Sigo luchando, hasta el último día, mato muere En ninguno confía, me alejé de la doctrina La religión y el engaño Toda esa tierra con el tiempo hace daño Meditando a solas, me volví en mi daño La oveja negra que se escapa del rebaño Tanto a dos mis principios, hasta la sepultura Que casi hablo con Dios, de tanto que ando en las alturas A cada mesías, siempre hablo en Judas Es un grupo de soldados que para accionar no dudan Putos de frente saludan, por la espalda critican Se sienten grandes, sus ligas nos quedan chicas Sigan tirando bullshit mientras mi clica se aplica Vale verga, no, que malas lenguas platican La fe me mueve, es mi combustible Entre más crece mi nombre, pero yo soy más detestable Toda su mala vibra, es lo que me da el motive Hoy el rap haga la win, mañana un convertible Green Familia, ah, Pierosco Entre penumbra se está brillando todo esto JD en el boom bap, Mario Ernesto en el texto Noches de rumba, vicios y excesos En la bocina retumba, el flow más espeso Tremos con queso, calibre grueso Ideas expreso, la música es mi universo Ventana del alma, lo que más aprecio Quédate con la fama, no me conformo con eso Ready to die, pa' la muerte no hay pretextos Al tiro con tu gata, que mis perros andan sueltos Smoking equipo y cuidándome de los cuercos Camino en la banqueta, con los huecos bien puestos Trapeando ebrio, me gane la confianza El micro es mi escapulario, suelto raps, demonios danzan Desde la esquina negra surgen estas alabanzas Con todo menos miedo, si no quédate en casa A veces pienso, ¿por qué hago esto? Y me doy cuenta, que cada verso Es un momento, pa' no estar preso Bajo la sombra, entre barras viví el proceso Por eso avanzo, viajo sin regreso En los ritmos danzo, los tengo en suspenso Caminando descalzo, ya llegué bien lejos Respect caro, envidia gratis, de lealtad no traen ni un peso Xochimilco, la zona que erradico Mi mensaje predico, tengo fe desde muy chico Confío en Dios, pero más cuando pa'l business me aplico Green Family, la ganga, mi click a mi equipo No sigo estereotipos, tengo mi propia esencia Represento el sur, tierra llena de violencia Fierosco Ánimo, delincuencia Por todo el país, tenemos presencia Desde que grabo diario, se nota la diferencia Con calma y tranquilito, un porrito, dale paciencia Treinta y seis barras, y un doce de cervezas Al volante de mi vida, manejando sin licencia Con la mandíbula entumida, como un pitbull de pelea Ya no pienso en perder, ganar siempre es mi idea No fumo con los que se palidean El cabrón que pega primero, doble pega Los que más, la tiran de gancher, resultan levas Tengo panas reales y otros pa' pura loquera Les deseo lo mismo que me desean En tiempos difíciles la lealtad se pone a prueba Matar o morir, con cual opción te quedas Todo a su momento el mío todavía no llega Vivo feliz hasta que la flaca quiera Que lloren en su casa y en la mía Armen peta, con mi colega desde la cueva Grabando hits, con uno de maría y veintiún gramos de hachís Como quieras quiero, peca racing peace Caminando descalzo, me topa JDP Es el trip que movemos desde Sochi Puros de finas hierbas se rolan por aquí La esquina negra de Londermagis Dream familia, fieros company ¿Cuál es el camino correcto? Todas las noches me pregunto y mis pensamientos me adentro Mis ideales hago un culto, no hago culto Le chingo, haciendo mis asuntos Tengo los sueños de un niño, los problemas de un adulto Los años van pasando, nos dejan enseñanzas Como la de evitar personas falsas Mientras siga vivo siempre tendré la esperanza Si aprovechas el tiempo obtienes ganancias Y no hablo tanto de cosas materiales En el corazón está lo que en verdad uno vale Acuerda ese perro que todos somos iguales Vamos donde mismo, nacimos mortales Cada quien sus jales, cada quien su trip Sé quienes son reales, quien miente pa' convivir Antes no apostaban, ni un peso por mí Hoy que miran donde estamos, quieren ser parte del team No agarro lebra desde hace 5 enero Me vale verga, la vivo como quiero Mamá se alegra si me mira con dinero Diario celebro que estoy vivo desde el día Con la cartera de un vago me la vivo como rey Nunca falta el trago ni la buena Mary Jane Forjate uno, destapa otra y dale play Sonando en tu cuadra de Xochela, Napoles Desde el sur de CDMX, cocinando esta shit Guerrero está presente, mi clica también Green familia, Mario Join y el My 3 Sigo firme con los que empecé El tiempo ha dado la razón, nos ha cambiado cabrón Pero uno siempre recuerda como fue que comenzó Antes por diversión, después hizo adicción Todo resulta si le pones corazón Bien sobres de la misión, pa' conseguir el millón Aquí no hay envidias, pa' todo sale el sol Como decía mi abuelo, tenía razón La vida es pa' chingarle, pa' descansar el panteón Me pierdo en las redes de sus mentiras De esas paredes que tanto me inspiran Suenan la tira, pero mira que camina El business depende como se sienta tu vibra La carta es blanca, la escribo a puño y letra Si representa mi sentir y a quienes me representan Si no enfrentas tus miedos, el que no incrementa Si no proteges a los tuyos, te lamentas Paseando botes y uno que otro lote Ponchando pivotes, llantas pa' que flotes Conoces, tienes quien a la hora del camote Si el barco se hunde, se saca flote Desinhibido, motivado, malvivido No confundido por ganado o perdido Que todo fluya, es el camino Que seguiré mientras siga vivo Mientras siga vivo Sigo haciendo de las mías Por todo CDMX, aunque la policía me siga Por no firmar otro mes Fumándome de la Biblia Salmos y iglesia estés Que en tu dios no te dejes solo Estés donde estés Otra vez te pago pisando nuevas aceras Otro lado le caigo guacho Como está el Disney afuera Mi vida la manejo ebrio Mis acciones la aceleran Yo solo quiero coronarla Antes que me muera Rap a toda la bandera Pa' mis G's, pa' mi raza Bendiciones pa'l que el rap Lo hace de coraza Los que conocí en la calle Y brindaron su casa Gracias a esto de rimar Tengo panas por todo el mapa Pantitlan, cerrada, tres Donde cocinan la grasa Guerrero en la casa, rec Armando el guiso y la salsa El sur y el oriente juntos No se lo explica la NASA Caile a ver Cómo estos en el mic de verga se pasan Caile pues, date un tren No te bajes del avión Otra blon ya me forjé Me escribí esta canción Bendita inspiración Te amo y te odio a lo cabrón Cospega en la instrumental De ese D-Mex a torrón Hey watch, estoy con el joint Queman unos blons De Bandy Bronx a planeta Es mi banqueta Escucha y respeta Conecta y completa Tiramos la neta Pensando en la mierda Que Diario Juan lleva la vida ¿Acaso no piste? Te entrego mi elixir Disfruta el ambiente Busco personas en frente de la gente Que cree el que quiera Que no vale verga No viven de mí No vivo de ellas Los míos se aferran Sofiero si fieras El lobo en la hiera Y el alma es la crema Saquen las guamas La envidia no pasa Ni daña mi raza Mis panas aguantan las malas Bebiendo unas jarras Tirando unas barras Cortando mil troncas En vez de la horca Tener una morra Que cree en la flora Que nace en mi cora Desmadra con solas Con un speke y inmexa Grabando la hora Acuérdate bien Esa es la historia El Mario y el Raptor Haciendo la historia Así en la historia Haciendo la historia SLSR Fieros Company Cuando suena la base De todo el mundo Me olvido Quien le dijo Mi parce Que hacer rap Era sencillo Solas nacen las clases Las monto al estribillo No es fútbol Pero aquí hay pases Pa' ganarles En la mente Tengo la meta Bien clavado El objetivo Replete está la libretta De toda la mierda Que vivo Aunque pa' ser sincero Si me la paso Bien chido Rapeando ebrio Con el oso Y con tu miedo Bendecido Por tener familia Y un grupo de amigos Que respaldan mis hechos Y valoran lo que digo Me motivo Cuando veo a mis terries Bien prendidos Supiendo el nivel Rimas, ponche y contenido A nadie chichi le pido Lo que tengo a juego Es mío Y si no lo tengo Trabajándolo consigo La fe nunca la he perdido Aunque ande bien jodido Con el corazón partido Y aferrado le sigo Sueño sin estar dormido En mi cuarto metido Hago la buena mierda Que llega hasta sus oídos Fieros company My nego Demex Estados Unidos Andamos bien decididos A que esto cruce el río Tengo el sigilo De un asesino Vatos doble cara Los abro de mi camino Barras letales Son lenguas de doble filo Yo sueño con que me recordarán En el barrio No en tener discos platino Quiero dinero Poder y respeto Ya solo falta Una cosa en la lista Solo se los comento Somos los mismos Solo cambiamos el spot Aquellas noches tristes Por esas tardes de sol Y si esa perra marca Entonces la mando al buzón Prefiero dejar envases vacíos El morro de piel mestiza Metido en líos Paz y respeto Para cada uno de los míos Porque no quitamos Los pies del piso Las calles se sienten solas Y la banda acompañada Por los vicios A veces me encierro En mi habitación Recostado En ese viejo sillón No se me olvida La bandita Que caía en mi cantón Allá en la Zapotlán Al lado del callejón No se me olvida De dónde vengo Ni siquiera quiénes son Yo Mis verdaderos homeboys Las calles se sienten solas No se me olvida No se me olvida Gracias.